Para hacer estas bombas de papa, lo que vas a necesitar es solamente un kilo de papas, pero vas a hacer un puré seco. ¿Qué quiere decir esto? Es que a tus papas las vas a cocinar o al vapor con cáscara o en el microondas. ¿Para qué? Para que no le ingrese el líquido. Una vez que tengas tus papas listas, en caliente, vas a formar un puré donde le vas a poner sal, pimienta, un huevo y vas a hacer con tu pizza papa un puré. Tiene que quedar seco. ¿Qué significa esto? No se te tiene que pegar en las manos. Y lleva también un huevo, por si no lo había dicho. Una vez que tenés todo esto, lo llevas a la heladera. Mientras está en la heladera, vas observando con tu dedo que no se pega la preparación. Ahí vas a poner en una ollita o en un sartén tu aceite para freír. Ojito con la fritura. La fritura siempre tiene que tener abundante aceite. Mientras más aceite tenga el sartén o la ollita, menos aceite va a tener el producto que vas a freír. Por lo tanto, usa una olla pequeña para que te quede alto el nivel de aceite. ¿Sí? Ahí vamos a sacar la preparación de la heladera, vamos a chequear que no se nos peguen las manos y vamos a formar bolitas. Que las podés rellenar con los que vos quieras. ¿Sí? Esto que te decía que veas tu heladera, fíjate lo que tengas y la podés rellenar. Yo en este caso le puse queso. Haces una bolita con tus manos y lo pasás por huevo. Y yo en este caso usé avena, rebosador y semillas de sésamo. Vuelven a la heladera para que estén bien frías y una vez que estén bien frías, vas a proceder a freír. Una fritura lenta para que te quede este dorado espectacular. Acompaña esta preparación siempre con algo verde. En este caso usé un kale. Consumí esta verdura que es muy buena. Mirá el platazo que tenés. Deliciosa.